Si la política es sucia, es mala y es de personas de mal comportamiento y le dejamos la política entonces a esa gente, ¿quién es el gobierno? Los malos, los sucios, los pillos, los ladrones. Si queremos que la cosa cambie, tenemos que participar. Eso no quiere decir que usted salga con una bandera para la esquina, pero usted puede dar una opinión, usted tiene que ir a votar. Eso es lo que yo he venido hoy, a quitarle un ratito, a agradecerle que me reciban, pero principalmente a pedirle que participen, que reciban a todo el que quiera venir aquí, pero que lo investiguen también y que saquen sus conclusiones.